Bien, continuamos en esta cobertura continua, Semana Santa 2015. Conectamos nueva vez con nuestra compañera Cornelia Mota. Ella está en la autopista 6 de noviembre, próximo al peaje de la autopista, donde la AMET realiza sus operativos para verificar que se cumpla la ley 241, ¿verdad? Que no se violente la seguridad vial, ni allí, ni en ninguna parte. Cornelia, ¿qué nos cuentas? Muchísimas gracias. Continuando con nuestra cobertura en esta Semana Santa 2015, hoy domingo de Resurrección, podemos observar que en el peaje de la autopista 6 de noviembre es casi nulo el tráfico o el tránsito vehicular por esta zona, tanto de norte a sur como de sur a norte. Lo que se espera es que ya, para en horas de la tarde, este flujo vehicular comience a incrementarse debido a que cientos de vacacionistas estarán retornando hacia la capital para mañana reintegrarse a sus lugares de trabajo. Es todo lo que tengo hasta el momento. Retorno con ustedes a los estudios.